Gracias por suscribirte. La reina Leticia vuelve a mostrar su apoyo a Ucrania a través de sus looks. La reina Leticia de España comenzó el lunes su semana real con dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, y su look no fue nada desdeñable. Nuevo apoyo Sertorial a Ucrania. Este lunes 10 de julio de 2023, la reina Leticia de España tenía en su agenda dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. En primer lugar, recibió al presidente del Grupo Bancario Español BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y al director general de su fundación, la Fundación Microfinanzas BBVA, creada en 2007. Les acompañaron los primeros 24 becarios, hijos de empresarios de Colombia y Perú, apoyados por esta fundación para sus matrículas y gastos universitarios, ya que su situación económica y social les dificultaba el acceso a la enseñanza superior. A continuación, la esposa del rey Felipe VI recibió a una delegación de la Editorial Española Grupo SM, y a los ganadores de la 45 edición de sus Premios de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Gran Angular. Estos premios, dotados con 35 mil euros cada uno, se conceden cada año a obras de gran calidad literaria que tratan temas tan importantes como el valor, la diversidad, la amistad y la perseverancia, según señaló la corte. Para este encuentro, que inauguraba su Semana Real, la reina Leticia optó por unos pantalones blancos, el color de sus alfargatas de tacón de cuña, combinados con una blusa roja. Pero la blusa vistaba mucho de ser sencilla. Bordada con flores estilizadas en tonos blancos, verdes y negros, así como un motivo en zig-zag, fue creada por la marca ucraniana de ropa étnica Etnodin. No es la primera vez que muestra su apoyo a Ucrania con ropa. El 10 de marzo de 2022, justo al comienzo de la invasión rusa del país, la reina Leticia lució una vishivanka, una prenda que simboliza la unidad de Ucrania. Al elegir vestir de nuevo una blusa ucraniana, la esposa del monarca quiso sin duda conmemorar los 500 días del conflicto, que habían pasado dos días antes.